Dos años después de dar los servicios no esenciales del Parque Nacional Chiripó al Consorcio de Aguas Eternas, es exitoso, según lo dijo el gerente de áreas silvestres protegidas del área de conservación, la Amistad Pacífico, Luis Sánchez. Cuando se inició este proceso, según indicó el funcionario, hubo mucha preocupación en la comunidad, sobre todo porque muchas organizaciones dependen del parque. Este fue un proyecto bastante complejo para nuestros pueblos desarrollar, porque tenemos dos realidades. Una, la institucional con la necesidad de establecer un proceso piloto a nivel nacional, que de hecho es la primera y única concesión que opera en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica, bajo el modelo de la ley de biodiversidad. Y la otra es que tenemos una comunidad que depende mucho del desarrollo socioeconómico del Parque Nacional Chiripó. Por ello se comenzó un proceso de mejora, donde tres agrupaciones de San Gerardo de Rivas, como son la Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chiripó, la Asociación de Arrieros y la Asociación de Desarrollo Integral, se conformaron y lucharon por la concesión. Actualmente el consorcio se encarga de brindar la alimentación y hospedaje a los turistas quienes visitan la zona. Dos años después de que ese proceso se dio, de que se firmó el primer contrato de concesión, para mí ha sido muy exitoso, claro que tiene grandes retos, tanto a nivel institucional como a nivel de la comunidad. Me parece que una concesión en un parque como Chiripó, que solamente recibe alrededor de 7 mil personas por año, y que en el primer año se logran manejar alrededor de un millón de dólares a través de estos cinco servicios concesionados, pues me parece que es muy exitoso. Y máximo cuando vemos que la mayoría de todo lo que ellos han generado en el parque a través de esta concesión, se ha logrado reinvertir en la comunidad, en diferentes procesos. Este proceso permite a los vecinos tener más ingresos por medio de los diferentes encadenamientos productivos. La atracción de mano de obra en el pago de insumos que han sido producidos en la comunidad, lo que ha dado origen a una cantidad importante de encadenamientos productivos, que al final redundan más beneficios para la misma comunidad y para la área protegida como tal. La concesión al consorcio se dio por cuatro años y el ACLAP espera que puedan continuar brindando el servicio. Esta concesión se hizo por cuatro años inicialmente, y la idea con esto es que una vez que, bueno, antes de que vence el periodo, poder volver otra vez a retomar el proceso de diseño para nosotros poder volver a concesionar nuevamente. Y ojalá que la comunidad esté lo suficientemente fortalecida para que pueda volver a mantener el proceso de concesión en el próximo periodo, ¿verdad? Al año unos 7.000 turistas visitan el Parque Nacional Chiripo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.